Por ejemplo, si no quiere ver ninguna frase que tenga la palabra odio, puede hacer clic en la configuración de su cuenta y escribir la expresión en palabras silenciadas. Una vez esta esté en la lista, ya no volveremos a ver ningún tuit que contenga dicha palabra. Además, no solo podemos filtrar términos, sino también frases, nombres de usuario, hashtag e incluso emojis. Gracias.